El título de mi comentario de hoy es De golpeadores, castigadores y farsantes ¿Qué tiene que ver el golpe que le dio José Schulman a la empleada de una empresa de transporte en Santa Clara con la ineptitud de Juan Cabandié y con el nuevo ataque contra el gobierno de la ciudad y los porteños que impulsan el presidente y sus socios Cristina Kirchner y Máximo Peligro Kirchner Todo Schulman, hasta ayer, era el presidente de la Liga por los Derechos Humanos todavía es, ¿no? porque está en uso de licencia y le pegó una cachetada a una empleada de una empresa de transporte después de decirle que tenía el poder mira que hijo de mala madre que tenía el poder para meterla en cana ¿Qué te haces a mí? ¿Y para que me digan los que te lleven? ¿No? ¿Claro que lo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Que me hiciera la dos de tener cana Extraviado emocional e ideológicamente con la camiseta de la Liga, el tipo Schulman junto con su organización ya había participado de la marcha contra la Corte Suprema y es uno del abanderado de la lucha contra el Lofer una cortada que busca la impunidad de gente como Milagro Sala, Ricardo Jaime o el Pata Medina Schulman, el golpeador quien se presenta como nieto de judío asesinado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y sobreviviente del genocidio en la Argentina le habló a la trabajadora con un aire de superioridad y violencia que no se construyen en un solo día Después, el farsante porque es un farsante usó el lenguaje inclusivo y su problema psicomotriz si es que lo tiene, ¿no? yo no sé parece que sí para pedir unas disculpas a Marretas junto con el pedido de licencia cuando debería haber ido una comisaría para autodenunciarse y renunciar de manera definitiva Schulman quien cometió un delito que merece una condena judicial se manejó con un aire de superioridad parecido al que porta el actual ministro de Medio Ambiente Juan Cabandié se trata del mismo Cabandié que incapaz de ayudar a apagar el incendio y el fuego en la provincia de Corrientes que ya destruyó más de 500.000 hectáreas le echó la culpa primero al gobernador Gustavo Valdés y después a los productores que según él se la pasaban quemando campos a propósito de esto hoy mismo el titular de la sociedad rural Nicolás Pino le acaba de pedir la renuncia públicamente le da mucha bronca porque te quieren tildar a vos de responsable de algo que no lo sos y por otro lado no asume la responsabilidad que le toca con el cargo que tiene yo pensé que el ministro iba a dar un paso a su estado francamente ¿vos crees que tiene que renunciar? yo creo que sí ahí estaba Fernando Carnota en su programa de La Nación preguntándole si cree que tiene que renunciar y Nicolás Pino dijo sí, debe renunciar Cabandié como Jullman y otros tiene el mismo aire de superioridad moral y de joverbia que lo llevó en el caso de Cabandié en diciembre de 2017 vos te vas a acordar ni bien escuches el audio te vas a acordar a pedir un correctivo para un agente de tránsito que le quería secuestrar el auto porque tenía el seguro vencido esta hace falta no tenés el seguro es una contravención es una contravención eso no te habilita a poder secuestrar un auto si te sientes guapa como el señor si te sientes guapo también es que no hay que tratar de la gente ¿sí? pues yo en ningún momento en ningún momento te echa bien como que soy diputado lo tengo que decir porque si me preguntó ¿eh? no te apresenta que es una cosa creo que es peor todavía un diputado faltando al respeto y tratando de boludo a las personas en la zona privada mía escuchaste problema tuyo no te hiciste la guapa yo no me hice la guapa te hiciste la guapa yo sin la guapa yo sin la guapa bueno me querés firmar la bolita porque yo no banqué la dictadura está bien te felicito yo sin la cosa parecida porque yo me vuelvo porque yo tengo que estar todo lo que tengo que estar bancando a los hijos de puta y tengo que venir a este país te querés firmar la bolita no te la querés firmar yo estoy trabajando yo en ningún momento te falta yo me banqué la dictadura yo soy más guapo que vos ¿de dónde? ¿qué se comieron estos pibes? ¿qué se comieron estos pibes? ¿crees que está por encima de todo? y además ¿quién empodera a este tipo de personajes? ¿sabés quiénes son los que están arriba de todos? gente que se auto percibe superior como Cristina Kirchner quien entre otras virtudes es portadora de fobia contra los porteños y entonces claro cuando uno va a la capital federal ¿quién no quisiera vivir allí donde hasta los helechos tienen luz y agua? cuando tenemos gente en nuestras barriadas en el conurbano bonaerense chapaleando agua y barro perdón Cristina Cristina vive en Recoleta en la esquina de la corrupción Juncal y Uruguay y tiene dos tres departamentos en Puerto Madero los mismos que le alquiló a Cristóbal López no a precio de mercado tres veces precio de mercado 31 lucas dólar pagaba Cristóbal López y en el precio de mercado cada uno de sus departamentos en ese momento valía 10 vamos Cristina gente que está arriba como el presidente quien a pesar de haber vivido en Recoleta o en Puerto Madero pretende usar la lapicera de manera discrecional para quitarle parte de lo que nos corresponde a los porteños y la verdad que esa maravillosa ciudad que es Buenos Aires que me enorgullece que nos enorgullece a todos que todos la disfrutamos es al mismo tiempo una ciudad que nos llena de culpa de verla tan tan opulenta tan bella tan desigual y tan injusta con el resto del país claro nivelemos para abajo presta atención a estos datos ahora que el gobierno quiere quitar los subsidios al transporte y colectivo solo a la ciudad de Buenos Aires de los 230 mil millones de pesos que el tesoro destinó en 2001 para el transporte en el AMBA solo el 4% 14 mil millones fueron para las líneas de colectivos que andan por la ciudad y ¿sabes cuánto va la provincia de Buenos Aires por el mismo subsidio? el 80% repito el 80% es decir poquito menos de 200 mil millones de pesos estoy de acuerdo en que no puede ser que dentro de la ciudad y en el conurbano el boleto de colectivo valga 18 pesos cuando en Córdoba sale peso más peso menos 50 en Salta 32 en Jujuy 50 pesos en Chaco 26 en Corriente 40 pesos en Santiago del Estero 27 en Mendoza 25 y en la provincia de Santa Fe casi 43 pesos pero si el gobierno quiere aumentar el boleto en la ciudad para repartir mejor el subsidio en el resto del país ¿por qué no se saca la careta y se hace cargo de la decisión de aumentar el boleto? poder ejecutivo nacional porque es el que tiene la potestad para hacerlo ¿y por qué no hace lo mismo con la parte de Lamba que le corresponde a la provincia de Buenos Aires? a Kicillof ¿por qué no admite que lo que quiere en el fondo es castigar a los porteños y al jefe de gobierno uno de los dirigentes en mejores condiciones para ganar las elecciones presidenciales en 2023? golpeadores castigadores y farsantes hipócritas capaces de decir que la patria está en peligro y que la gente se muere de hambre con el dólar a 45 pesos y un índice de pobreza que entonces llegaba al 38% y ahora con el dólar ¿a cuánto hoy bebo? 214 215 a 215 pesos la pobreza más de 40 y con un ajuste a los jubilados superior al que le adjudicaban a Macri no dicen nada o peor mienten o insultan o agreden o castigan no dicen nada no dicen nada Gracias.